Se ha declarado un brote de virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial. A mediados de febrero, la OMS advirtió de un nuevo brote de este virus en Guinea Ecuatorial, donde ya ha causado la muerte de al menos 10 personas. El aumento de contagios por el virus de Marburgo está provocando preocupación a los expertos e integrantes de la OMS. El secretario de Estado, Anthony J. Blinken de los Estados Unidos, habló este viernes con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, para ofrecer apoyo y colaboración a causa del brote de la enfermedad por el virus de Marburgo. ¿Qué es el virus de Marburgo? El virus de Marburgo es un virus altamente contagioso y mortal que pertenece a la familia de los filovirus, al igual que el virus del ébola. Fue identificado por primera vez en 1967 en la ciudad de Marburgo, Alemania, cuando un brote afectó a trabajadores de laboratorio que habían estado en contacto con monos infectados provenientes de Uganda. Los síntomas del virus de Marbundo incluyen fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza y malestar general, seguido de vómitos, diarrea y sagrado de encías, nariz, ojos y piel. La enfermedad puede ser mortal en un corto periodo de tiempo. El virus de Marburgo es transmitido a través del contacto con fluidos corporales infectados, como la sangre, saliva, sudor, lágrimas, orina y las heces, así como objetos contaminados. La infección puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pero los brotes más grandes han ocurrido en África Central y Occidental. Actualmente no existe una cura para el virus de Marburgo, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y brindar atención de apoyo al paciente. Actualmente hay una estricta restricción de movimiento en este país para evitar que este se propague a otros países cercanos.